Bueno mi gente, ¿cómo están? DinaBlog503 los saluda mi gente linda y hermosa, deseando que se encuentren bien en sus lindos y hermosos hogares, mi linda gente. Y ahora vamos a hacer chiles rellenos, mi linda gente. Vamos a hacer chiles rellenos a mi estilo, mi linda gente. Así es que ahora les enseño. Vamos a prender esto. Porque verdad, normalmente los chiles rellenos son asados, mi linda gente, en una parrilla, pero yo lo voy a hacer en comal. En el comal lo voy a hacer y le voy a poner este poquito de aceite, mi linda gente, para que a la hora de pelarlos no me vaya a costar mucho. Ya los tengo lavados, ya los estaba secando ahí, ahora voy a proceder a ponerlos, mi linda gente, para que se me vayan asando, ¿verdad? No, porque ya sabe usted que normalmente es en la parrilla que se asan, pero yo esta vez los voy a hacer así al comal. Pero siempre van a asar y voy a hacer tres jalapeños también. Son chiles rellenos también y se pueden hacer con los chilitos jalapeños porque es que a mí me gusta. Esto es jalapeños, mi linda gente. A mí no me debe faltar en la comida los chiles jalapeños. Así es que aquí voy a proceder, mi linda gente, a ponerlo. Y esto que mira aquí es para la salsa. Aquí tengo el tomate, chile verde, cebolla y tengo cuatro dientillos de ajo, ¿verdad? Pero espera, mejor se los voy a tres para acá. Vaya, ya tengo asando ahí los chiles, ¿verdad? Para hacer los chiles rellenos. Y esto otro es para hacer la salsa porque los chiles rellenos se hacen en salsa. Bueno, ahora vamos a proceder a la carne, ¿verdad? Entonces vamos a arreglar la carne. Esta es la ollita que tengo aquí para la carne. Le vamos a poner como una cucharada de aceite, nomás porque la carne sabe tener aceite, pero tiene grasa. Miren, ahí esto de aceite a la carnita esta. Y vamos a proceder a ponerla, ¿verdad, mi linda gente? A la olla para que se vaya cocinando unos cuantos minutos. ¿Y qué le vamos a poner a la carne? A la carne le vamos a poner un poquito de consomé, un poquito de comino y un poquito de cebolla. Y acá tengo la papa con la zanahoria ya picadita para proceder a ponerle a la carne, ¿verdad, mi linda gente? Así es, y mientras tanto, hay que estar moviendo, mi linda gente. Hay que estar moviendo los chiles, ¿verdad? Para que uno, bueno, para que estén grátidos estos chiles, mi linda gente. Se van moviendo todo esto. También me gusta la salsa atadita. Si usted no la quiera hacer atadita, la salsa no la puede hacer. No es el gusto que cada tienda, mi linda gente es como usted quiera hacer la salsa. Aquí solo estoy cocinando la carne unos cuantos minutos, pero ya le voy a proceder a ponerle el poquito de cebolla, un poquito de cebolla. Y mientras tanto, los chiles se están asando, ¿verdad, mi linda gente? Aquí va, voy a ponerle un poquito de consomé, mi linda gente. Usted hoy va a ver, o haciendo chiles rellenos al estilo de una blog, mi linda gente. Este poquito de consomé de res. Y vamos a ponerle un puñito de comino. Así de comino también. Luego meñamos por unos cuantos minutos y mientras tanto tampoco hay que olvidar estos chiles. Hay que estarlos moviendo, mi linda gente. Para ir avanzando, así es un poquito de un solo. Cuando la carne está así, un poquito ya cambiada de color, le vamos a proceder a colocar la papa y la zanahoria. Esto es porque son chiles rellenos. Chiles rellenos de carne, ¿verdad? Con verdurita picadita. Que la verdurita es papa y zanahoria. A ver, estamos haciendo chiles rellenos de carne al estilo de una blog, 503, mi linda gente. Cuando lo hemos dado vuelta bien, revolverlo, revolverlo, lo procedemos a tapar por unos cuantos minutos. Cuando toquemos que la papa ya ha hablando tantito, ¿verdad? Bueno, mi linda gente, ya destapé esto, ya está listo esta carnita, ya está listo, ya está blandito la papa, la zanahoria, ya está listo ya para proceder. Ahora les enseño los chiles, también ya están, miren. Ahí están los chiles. También ya están. Y pues yo, como usted está viendo, haciendo chiles a mi estilo, al estilo de una blog, 503. Cuando los chiles ya están, mi linda gente, yo los meto a una bolsa porque es más fácil pelarlos. Los meto a una bolsa para que no me cueste tanto la pelada, mi linda gente. Así que vamos a esperar que se enfríe para proceder a pelarlo. Vaya aquí sacando ya el primer chile de la bolsa y yo me ayudo con un, con un trinche, mi linda gente. Un tenedor como usted lo conoce, yo le digo trinche a este volado. Para, para hacerlo un poquito más rápido, miren, bien blandito, afloja el pellejo después de ponerlo en bolsa, porque si no lo pone en bolsa cuesta más. Así es que así lo desplumamos este, lo pelamos, le arrancamos todo el pellejito. Y procedemos, mi linda gente, quitándole toda la, la cáscara a este, a este, al chile, verdad. Con un cuchillo, porque está, con un cuchillo, con un tenedor, porque está caliente. Con un tenedor nos ayudamos, mi linda gente. Y de la misma manera con los chilitos alapeños. Vaya ahora después de pelarse, de hacer, le hace una, una heridita ahí. Y aquí está la semilla, ahora se procede a sacársela. Y después de pelar, verdad, mi linda gente, procedemos con rellenarlos, ya. Vamos a rellenarlos. Estos chiles de rellenos nos van a quedar deliciosos, mi linda gente. De chupete, de chuparnos los deditos. Esto va a quedar riquísimo, mi linda gente. Sabe también que usted puede hacer chiles rellenos de carne, chiles rellenos de, de queso, como usted guste. Y así mismo, el mismo procedimiento, vamos, lo único que con los chilitos alapeños, verdad. Bien, poquito se le puede meter, porque es un chiquito. Así como son ellos. Vaya, ahora procedemos al otro paso, mi linda gente. Ya tengo mis chiles rellenos aquí. Ahora vamos a batir huevos. Vaya, ya tengo aquí, voy a ocupar cuatro huevos para mis cinco chilitos. Aquí están las yemas y aquí tengo la clara. Ahorita vamos a proceder a moverlo, verdad. Ahorita vamos a proceder a moverlo. Vaya, ya terminamos de mover el huevo. Ahora vamos a proceder a capear, mi linda gente. Ahí así es que yo, para capear, para capear, mi linda gente, le voy a echar un poquito de harina, de harina de pan, así para que se pegue más y ya meterlo así. Lo metemos así, lo sacamos. Sí, mire, ya tenía el aceite caliente, mi linda gente. Para que vea usted que fácil y rápido se hacen los chiles rellenos, mi linda gente. Y así vamos a darle ya vuelta, mi linda gente, cuando usted calcule que ya está aquí. Ya, acuérdese que tiene que tener el aceite súper caliente. Para que estos chiles rellenos le queden, de chuparse los dedos, mi linda gente, ricos. Y de esa misma manera, verdad, probamos cuando ya está listo el otro de dar vuelta. Y ahí vamos, mi linda gente, dándole vuelta con todo el amor del mundo. Miren, bien facilito para que estos chiles rellenos nos queden súper deliciosos, mi linda gente. Y ahora, mi linda gente, después de que ya se le da vueltecita, se va a sacar el chile relleno con ayuda de varias cucharitas. Miren, miren, miren cómo usted nos ve. De hermoso estos chiles rellenos, mi linda gente. Primero hice los grandes y después van los chiquitos. Este chivito relleno nos va a quedar súper rico. Miren, 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 como se vea, delicioso, mi linda gente. Y así, igual, de igual manera, le echo yo un puñito de, de, de harina, como le dije. Y miren, van los chiquititos. Ay, este no le voy a poner harina porque cuando una vez tengo envijada la mano, ya no puedo tocar la harina. Así es que aquí va pura, sin nada de que harina. La harina no es, no es, no es, no quiere decir que es importante. Yo le dije por, por como cuando va a ser su primera vez y no se confunda. Ay, así, miren, y lo separa. Esto es un poquito más fácil porque son chiquititos. Pero de esta manera es como se hacen los chiles relleno, mi linda gente. Vaya, la salsa, le eché, este, una cucharadita de consomé, más media de comino. Y acá tengo, miren, ya voy a, a proceder a licuarlo. Ya tengo una taza de agua ahí hirviendo y vamos a agregarle la salsita. Que acabamos de licuar, ¿verdad? Vamos a moverlo. Dejar que herva para proceder a poner los chiles rellenos a la salsa. Vaya, una vez esto ya está hirviendo, procedemos a colocar los chiles rellenos adentro de la ollita. Ya mira usted que olla tan grande yo estoy haciendo. Pero que usted sabe que la familia mía es chiquita. Así que usted, si su familia es grande, este, proceda a hacer cantidades dobles. Unos cinco minutos los deja herver y ya está, mi linda gente. Y esto ya va a estar fácil y rápido. Bueno, mis amados suscriptores, así terminó mi receta de chile relleno con carne. Miren, acompañado con un poquito de arroz. Miren, qué delicia. Este es el jalapeño y este es el chile, ¿verdad? El grande. Miren, qué rico me quedó esta hermosura. Así es que nos despedimos, mi linda gente. Sin antes decirle bendiciones, suscríbase al canal, denle like, compartan, comente. Que este es su gran familia, Dinablo 503. Bendiciones, mi linda gente.